de sus motos, de sus tubos de escape Seguimos paseando por este callejón del Carmen que se ha hecho peatonal y comercial Y vemos aquí la escultura a Miguel Matamoros Aquí no tengo que decir quién es, verdad? Si acaso alguien no le conoce, pues busquen Don Miguel Matamoros Increíble sonero, autor de los más y mejores sones de la historia de Cuba Santiago de la tierra caliente donde nació el son Aquí él con su guitarra inmortalizado y con el pie encima de una boca de incendios Vamos a seguir nuestro paseo y salimos de nuevo a Enramadas Aquí, como decimos, es el termómetro de la vida santiaguera durante toda la mañana Vamos a subir hasta Plaza Marte y luego volveremos a bajar Ya que estamos en esta dirección Hola Hola Tenemos aquí las estatuas vivientes Como digo, hoy es bastante agradable la temperatura, pero cuando tienen que aguantar a pleno sol Yo no entiendo cómo lo hacen Bueno, esta es una de las pizzerías, la cafetería Dominos Que debe ofrecer una de las mejores pizzas aquí en Santiago de Cuba Porque siempre, siempre está llena de gente, siempre hay gente Con lo cual, les recomiendo aquí en Enramadas Cafetería Dominos Siempre, 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 a cualquier hora del día o de la tarde Van a tener gente Y esto, la Panamericana, en una tienda Donde los cubanos, pues, están haciendo cola para entrar poco a poco Y no llenar los establecimientos Es una costumbre bastante, en principio, desagradable para el que espera Pero luego, cuando se está dentro de la tienda y se está comprando Puede ser bastante agradable no estar peleando con mucha gente Digamos que las tiendas tienen un número clausus de personas que pueden estar dentro de las tiendas Y vemos el mercado Albion Y además, si queríamos que los madras de la tienda Ya, vamos a ver Y la mano, la mano, la mano, la mano Lo ejecuta bien, la mano Y la mano Y la mano Las flores siempre presentes aquí en Enramada, para enamorados. Hola. Hola. Bueno, y aquí podemos observar una tienda donde hay todo tipo de aparatos, como lavadoras, frigoríficos, ordenadores, todo tipo de tecnología. On, electrodomésticos y ofimática. La piñata. Aquí pueden encontrar un ratón, una memoria, USB, en fin, cualquier tipo de tecnología que necesiten en su visita a Santiago. Como vemos a lo largo de toda la calle, los servicios de autónomos, pues, realizan sus ofertas. Y hoy por hoy supone un alto porcentaje de la economía nacional que va creciendo, lo que más produce. Bueno, autónomos llamados en España, cuentapropistas, llamados aquí en Santiago de Cuba, en Cuba. Bueno, hay autónomos, negocios de todo tipo, como este que ofrece, pues, refrescos, jugos y también, y también con una tienda de bolsos, ropas, en fin, un poquito de todo, un bazar, por así decir. Y estos son los, estos son los precios. Este establecimiento, el 465, de la calle Enramada. Aquí, justo enfrente, hay una tienda de animalitos, donde usted puede adquirir, pues, peces, por ejemplo. Hoy vemos que hay pocos, pocos animales por acá, tampoco, tampoco veo ningún perrito que suelen estar en esas jaulas. Bueno, está bastante, y si hay alguna cotorrilla. Para tener su mascota, o regalarse a los amigos. Vamos a retomar de nuevo el camino de Enramadas, hasta la Plaza Marte. Vean que la vida fluye, sin temor, hoy por hoy, al COVID-19. Que a Cuba alguno llegó, bueno, llegó, pero hay cuatro o cinco casos reportados. Durante tres días se mantuvieron solamente cuatro casos. Ayer el Ministerio de Sanidad anunciaba un nuevo caso, todos importados, lógicamente. Y aunque la sociedad está preparada, hay desinfección, desinfectante en todos los lugares para lavar las manos cuando se entra. Y muchos mensajes en la televisión. Aquí vemos que alguien ya va con su mascarilla de diseño. Aquí vemos que alguien ya va con su mascarilla de diseño.